Hola a todos, espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en Carrefour y veremos muchas novedades muy interesantes de decoración, tanto para decorar nuestro hogar como el jardín. Por ejemplo, por aquí tenemos diferentes elementos de decoración, los podemos utilizar para decorar terrazas, balcones, jardines, o también los podemos colocar dentro de una casa. Eso ya depende de la decoración de cada hogar y de la imaginación de cada persona. A 24,90 tenemos este modelo de farolillo con un asa bastante alto y dentro tiene un vasito de cristal ideal para colocar una vela aromática y además transmite una luz muy cálida. A 29 euros tenemos este modelo de enano, se ve precioso, ideal para decorar el jardín, yo lo veo un poquito caro, en Teddy son mucho más económicos. También para completar a 9,99 tenemos este modelo de jirafa, la podemos encontrar en negro o en gris, según la decoración de cada hogar. Otra novedad muy interesante, farolillo con forma de un tambor, cuesta 16,90, cuenta con un asa y se ve muy decorativo. También lo podemos colocar en el suelo, en la terraza, en el balcón, donde quiera cada uno. Se ve precioso y además aporta un toque muy acogedor a cada hogar. También en la parte de arriba podemos encontrar este modelo de portabelas, precioso, con la estructura metálica en color negro, cuesta 8,99 y dentro tiene un vasito de cristal, pone un bote de cristal. También cuenta con un asa, mide aproximadamente 20 centímetros de alto, no es demasiado grande. También tenemos otro modelo de madera en color blanco o madera envejecida, cuesta 12 euros y la verdad es que no entiendo mucho este modelo de portabelas, ya que es de madera. A mí personalmente me da un poquito de miedo poner una vela encendida dentro de un portabelas de madera, pero también lo podemos utilizar como un elemento de decoración y no encender la vela. Comentar vosotros debajo del vídeo qué opináis sobre los portabelas de madera. También tenemos otro modelo un poquito más grande, también cuenta con un asa, cuesta 15,99 y se ve precioso, muy decorativo. Ideal para colocarlo en el suelo, al lado de un sofá, en un escalón o en cualquier otro sitio. En la parte de arriba tenemos este modelo de macetero metálico y cuesta 8,99. Y a 14,99 tenemos otro modelo de farolillo metálico, por fuera es en color negro y por dentro en dorado. También cuenta con un asa, se ve muy elegante y la verdad es que también lo veo bien de precio, ya que es un farolillo bastante grande. De todas formas en la parte de arriba tenemos muchísimos modelos más, ya sabéis que en Carrefour siempre traen cosas muy interesantes y además algunas de ellas están muy bien de precio, pero no todas. O también podemos encontrar diferentes modelos de velas aromáticas, como por ejemplo la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, bastante grande y cuesta solamente 5,90 y la podemos encontrar en varios colores. También a 9,99 podemos encontrar este modelo de jaula metálica en color blanco, muy decorativa, también la podemos utilizar como un portabelas, como un elemento de decoración o de cualquier otra forma. Otro modelo de vela aromática en un vasito de cristal transparente a 4,99 y en la parte de abajo tenemos diferentes modelos de velas pequeñas. En algunos paquetes vienen 24 unidades, en otros 60, en otros 40 según el modelo que elijamos. Por ejemplo, este paquete trae 25 unidades y cuesta solamente 3 euros. Y a 4,95 tenemos este modelo de lámpara de mesa, bastante pequeñita, también está disponible en varios colores. Otro modelo de vela aromática en un vasito de cristal con relieve cuesta 3 euros, preciosa. A 3,90 tenemos este modelo de vela LED, muy práctica, sobre todo si tenéis niños pequeños. O también si siempre se os olvida apagar la vela cuando os vais a dormir. Esta vela funciona con pilas, le dais al botón y ya está. Y además también transmite una luz muy cálida. A 3,49 tenemos otro modelo de portabelas de cristal transparente con un asa. Precioso este modelo, ideal para colocarlo en el baño, en la cocina o en cualquier otro sitio. También en la parte de abajo tenemos a 6,90, maceta terracotta con vela aromática. Ya sabéis, la traen todos los años, también la podemos encontrar un poquito más pequeña a 3 euros. Bueno y ahora como siempre continuamos con más novedades. Por ejemplo, a 9,99 tenemos portavelas de cristal transparente, bastante grueso, es cuadrado y se ve precioso. También lo podemos encontrar un poquito más pequeño a 4,99. Este modelo de portavelas lo podemos utilizar como un elemento de decoración, con piedras decorativas, con unas conchas o de cualquier otra forma. También tenemos por aquí este modelo bastante pequeñito a 3,99. Mide 7 centímetros de alto. También lo podemos encontrar un poquito más grande a 12,99. En la parte de arriba podemos encontrar figura decorativa, apta para el exterior, cuesta 29 euros en color gris. O también en la parte de arriba lo podemos encontrar un poquito más pequeño a 25 euros. También tenemos otro modelo a 29, según el gusto de cada uno. Continuamos con la siguiente novedad. A 6,99 tenemos este elemento de decoración, 3 botellas de cristal transparentes, con flores artificiales y una cuerda. Muy interesante. Y a 1,49 tenemos este modelo de humedificador con la forma de un enano. Se ve muy gracioso y además está disponible en varios colores. También lo podemos utilizar con las plantas artificiales como un elemento de decoración. Y en la parte de abajo tenemos otro elemento de decoración muy interesante, con la forma de un tronco. Cuesta 6,99 y mide 39 centímetros de diámetro. Es una madera que no está tratada, no tiene ni barniz, ni pintura, ni aceite, ni nada. Se ve muy interesante y se puede utilizar de diferentes formas, con flores decorativas, con velas decorativas o de cualquier otra forma, según la imaginación de cada persona. También para completar lo podemos encontrar un poquito más pequeño, mucho más pequeño, a 1,99. A mí personalmente este pequeño me gusta mucho, también se puede utilizar como un posavasos. En la parte de abajo tenemos cubitos con piedras decorativas, más grandes, más pequeñas, grises, blancas y están a 2,99. Están muy bien de precio. Por aquí tenemos diferentes modelos de plantas artificiales a muy buenos precios, para todos los gustos y según la necesidad de cada persona. También depende mucho de la decoración de cada hogar, siempre lo comento. Y además las plantas artificiales, aparte de aportar un toque de frescura a cada hogar, también bien genial para las personas que trabajan muchas horas fuera de casa y no tienen tiempo para cuidar las plantas naturales. Por ejemplo, a 2,99 tenemos planta bola, se ve muy interesante y también la podemos encontrar en diferentes colores y tamaños. La que es más grande está a 12,90. Se ven muy bonitas, sobre todo si las combinamos con las macetas adecuadas. También están disponibles a 3,99, a 8,99 según el tamaño que elijamos. Y en la parte de arriba tenemos otro modelo a 6,99. También podemos encontrar otros modelos un poquito más pequeñas a 3,99. Estas plantas son muy bonitas e ideal para colocarlas en la cocina, en el baño o sobre un escritorio. Fijaros en este modelo, me gusta muchísimo, cuesta 6,99 y se ve precioso, parece natural. A mí me gusta mucho. Opinar vosotras debajo del vídeo cuál de las plantas os ha gustado más. Bueno y ahora continuamos con más novedades muy interesantes y a muy buenos precios. Por ejemplo, un cuenco con forma de una piña se ve muy decorativo y cuesta 2,50 euros. La segunda unidad nos sale a 1,25 euros. Eso quiere decir que por 3,75 euros nos llevamos dos unidades. También tenemos otro modelo más económico aún, parece una naranja, un limón. Cuesta 99 céntimos la segunda unidad. La primera nos sale a 1,99 euros, por lo tanto, a 3 euros nos llevamos dos unidades. Y para completar, tenemos plato llano, con el diseño de un limón, de un kiwi, de una sandía, según el gusto de cada uno o según la decoración de cada cocina. La primera unidad nos sale a 2,50 euros y la segunda a 1,25 euros. Por lo tanto, a 3,75 nos llevamos dos unidades, iguales o diferentes, se pueden combinar perfectamente. Preciosos los platos. A mí personalmente me gustan muchísimo y los veo ideal para los desayunos. También podemos encontrar otro modelo de cuenco con la forma de un limón, también muy decorativo. La primera unidad nos sale a 2,50 euros y la segunda con un 50% de descuento. Y a continuación tenemos diferentes modelos de maceteros, más pequeños, más grandes, más altos, según la necesidad de cada persona. Por ejemplo, a 4,99 tenemos este modelo ovalado, es de plástico y lo podemos encontrar en varios colores, en blanco, en negro, en gris oscuro, en rojo y en algunos más. La verdad es que todos los colores se ven muy bonitos. También en la parte de abajo los podemos encontrar un poquito más pequeños, a 1,99 euros o a 2,99 euros. Y luego también podemos encontrar otro modelo precioso, no es apto para el exterior, está disponible en diferentes tamaños. El más pequeño está a 2,49 euros y el más grande a 3,29 euros. También lo podemos encontrar en color gris, a mí me gusta mucho tanto en marrón como en el gris, pero creo que el gris es mucho más fácil de encajarlo en cualquier tipo de decoración. También tenemos otro modelo de macetero un poquito más pequeño, a 2,49, es de plástico y lo podemos encontrar en muchísimos colores, en verde claro, en blanco, en gris, en rosa y en muchísimos más. Y además también es apto para el exterior. En la parte de abajo tenemos un modelo mucho más grande, a 9,90. Está disponible en marrón oscuro, en color hueso, en marrón claro y en algunos colores más. Tiene forma de un cono, es bastante grande y también es apto para el exterior, muy importante. Por lo tanto lo podemos colocar perfectamente en un balcón, en una terraza o en el jardín. Y en la parte de abajo tenemos otro modelo muy decorativo, a 8,89, se puede utilizar tanto con las plantas artificiales como con las naturales, ya que por dentro está forado con plástico, muy importante, sobre todo a la hora de regar las plantas. También a 12,90 tenemos este modelo plegable, ya está muy visto y cuenta con dos asas. Este modelo se puede utilizar tanto con las plantas artificiales como por ejemplo al lado del sofá para colocar unos cojines, una manta o cualquier otra cosa. También en la parte de abajo tenemos otro modelo, estas son bastante más pequeñas, la que es más grande está a 12,90, la mediana a 9,90. A mí personalmente este modelo no me gusta mucho y la más pequeñita está a 2,49. No están tratadas y parecen así un poquito como, no sé, tiene que ser la planta en un color verde muy intenso para que se vea bonita. Si ponemos una planta un poquito más pálida, la maceta es muy pálida, no creo que quede bien, puede ser que estoy equivocada. También tenemos otro modelo muy interesante de plástico, está disponible en verde, en blanco, en negro y en algunos más a 5,99 o a 3,99 según el tamaño. También hay otro modelo en gris oscuro con detalles en blanco. Fijaros cómo es por dentro, muy importante que se puedan hacer los agujeros y sí, en todos estos modelos se pueden hacer perfectamente para que el agua no se vaya acumulando ahí en el fondo. También están disponibles en diferentes tamaños, como lo he comentado antes, la más pequeñita está a 2,99 y la más grande a 5,99. En la parte de abajo tenemos otro modelo con la forma de un cono a 9,90, es de plástico, también apto a este modelo para exterior, en marrón oscuro, en gris y en algunos colores más. Sinceramente se ve muy decorativo y pesa poco este modelo de macetero y fijaros cómo es por dentro, no tiene preparadas las marcas para hacer los agujeros. Pero bueno, que no pasa nada, lo podemos hacer perfectamente y también en la parte de abajo podemos colocar unas poquitas piedras para que se vaya realizando el drenaje. Y ahora continuamos con otro modelo muy práctico, cuesta 6,99, es de plástico y lo podemos encontrar en varios colores. Este modelo es muy práctico ya que no necesita una bandeja en la parte de abajo, está preparado por dentro para que el agua no se acumule. También tenemos otro modelo a 16,90, es un poquito caro pero es muy resistente, merece la pena. Yo tengo este modelo de maceteros y son muy pero que muy prácticos y muy resistentes. Al cambio los otros que son de plástico, con los años van cambiando el color y no son nada resistentes comparando con este modelo, pero bueno, que depende del gusto de cada uno. Yo creo que hay muchos modelos muy decorativos y además están bien de precio. Y hasta aquí el vídeo de hoy, estas son las novedades, espero que os ha gustado mucho el vídeo o las novedades o habéis cogido alguna idea para decorar vuestro hogar o simplemente os habéis entretenido un poquito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y además, como siempre, os espero a todos. Gracias, chao, chao.